Bienvenidos a Noticias Señales. Como pueden observar, nos encontramos en un evento de gran importancia. Hoy esperamos la llegada de candidatos políticos para que las mujeres presentes aquí, entre ellas mujeres sordas, se enteren de lo que los candidatos tienen para decir. Este evento fue organizado por el Consejo Consultivo de Mujeres de Bogotá, que lleva a cabo acciones de incidencia política en beneficio de las mujeres de la ciudad y que está compuesto por lideresas para realizar dicha gestión. El Consejo Consultivo de Mujeres ha organizado este evento de gran relevancia para que asistan varias mujeres con el objetivo de participar. Entre las asistentes también se encuentran mujeres sordas. Les dejo más imágenes de lo que pasó en esta jornada. Como pueden apreciar en las imágenes, las mujeres asistieron al foro con el propósito de presentar sus necesidades a los nueve candidatos a la alcaldía invitados. Estas necesidades abarcan aspectos como los requerimientos de las personas sordas y las mujeres con discapacidad, en resumen, las necesidades de una amplia diversidad de mujeres. El Consejo ha recopilado estas necesidades para buscar el compromiso de los candidatos. El objetivo es obtener la firma de todos los candidatos, de modo que, sin importar cuál sea el ganador en las elecciones del próximo 29 de octubre, se le pueda exigir este compromiso para que se cumplan los puntos allí plasmados durante su mandato. De ahí la trascendencia de este evento. Si ustedes quieren saber más de lo que pasó aquí, este evento fue transmitido en vivo. Por ahora los dejo con algunas imágenes de las actividades llevadas a cabo durante el evento. ¿Qué es el Consejo Consultivo de Mujeres? Claro que sí. Bueno, el Consejo Consultivo Distrital de Mujeres es la instancia máxima de participación de las mujeres y está regulada por un marco normativo que nos permite hacer esta incidencia política en el gobierno distrital y nacional. ¿Cuál es el propósito de este evento con los candidatos a la alcaldía de Bogotá? Bueno, cada cuatro años nosotras construimos algo que se llama la Agenda de Mujeres en las que recogemos las necesidades de las mujeres en sus diferencias y diversidades de toda Bogotá y la presentamos a los candidatos con la finalidad de hacerles firmar el Pacto de Corresponsabilidad, garantizando así que gane quien gane, independientemente de su corriente política, nuestra agenda sea incidente. Allí tenemos en cuenta los enfoques que tiene la política pública, entre ellos el enfoque diferencial en el que recogemos, por supuesto, las necesidades de las mujeres con diferentes capacidades y, por supuesto, buscamos también que todas podamos tener el derecho al goce de la ciudad. Gracias. 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 Gracias.